Cruz Roja Estepona ha celebrado el tradicional desayuno andaluz. Más de 70 personas han acudido a este evento con el que quieren agradecer a socios y usuarios la confianza depositada en esta entidad. Cruz Roja Española ofrece ayuda a los colectivos más desfavorecidos, gracias a las campañas que realiza durante todo el año. Llevamos por lo menos 10 años haciéndolo, con motivo del Día de Andalucía, hacemos una vida asociativa junto con todos nuestros voluntarios, aprovecho y llamamos a nuestros usuarios mayores, que también tengo que hacer actividades con ellos, y luego también estamos en una campaña de zona ACR, que también hemos llamado a unos socios de agradecimiento que también están aquí con nosotros, que llevan mucho tiempo y les vamos a dar unos diplomas y también estamos que se vengan para que compartan este día con nosotros. El Ayuntamiento de Estepona ha apoyado esta jornada de convivencia con la presencia de parte de la Corporación Municipal, que han destacado la enorme labor que realiza tanto Cruz Roja como el resto del tejido asociativo de la ciudad. Una mañana que ha sido posible gracias también a la colaboración del voluntariado, que presta su tiempo a diario para que Cruz Roja pueda seguir ayudando a sus usuarios, como es el caso de Pilar Badía, voluntaria responsable de los programas Llamamiento y Responde. Ahora mismo te puedo decir que alrededor de unos 20, lo que hay algunos que no se nos han puesto el chaleco, pero alrededor de unos 20, hay socios, hemos invitado a los socios, queremos agradecerles su asistencia porque gracias a ellos funciona Cruz Roja en todos los aspectos. Un desayuno al que ha acudido una representación del Cuerpo Nacional de Policía de Estepona, que colabora con Cruz Roja con charlas informativas y trabajan de forma conjunta en diferentes programas. También ha contado con la participación de los integrantes del Programa Español para Extranjeros. Los profesores están de lunes a jueves dando clases de español, pues también les hemos dicho que se vengan. Usuarios son marroquíes y son de Europa del Este, por lo menos 80 personas, entre alumnos, socios, voluntarios y usuarios. Un desayuno abundante preparado con mucho cariño para más de 70 invitados, que han podido degustar zumo, café, dulces, pan con tomate, aceite de oliva y bocadillos. Desde antes de las nueve ya estábamos liados. Hay dos tipos de menú, hay jamón de york, chope, queso manchego, mortadela, salchichón, chorizo y luego tenemos un menú aparte para las personas árabes que consiste también en queso, pavo, chope de ternera y cositas que ellos puedan comer. Para la elaboración de los bocadillos se ha contado con un total de 6 kilogramos de embutidos y 35 barras de pan. La mañana finalizó con música en directo como broche final. Cruz Roja Estepona hace un llamamiento a todos los esteponeros que quieran colaborar haciéndose socio. Desde solo 3 euros al mes podemos cambiar la vida de muchas personas.